Venezuela, María Corina y Edmundo le dieron una paliza a la mafia venezolana que usurpa el poder. My fellow Americans, los demócratas del mundo apoyamos que haya elecciones libres en Venezuela. What? ¿Qué oyeron? ¿Y no fueron democráticas? Pero perdió Maduro y no quiere entregar el poder. ¿Y qué vamos a hacer? He hablado con el presidente Pietro. El problema es que Maduro se robó la gallina. La mató y se la comió. Mas el problema es que dejó por ahí las plumas. Maduro debe una explicación. Ahora, él dice, no se robó nada. Hay que repetir las elecciones. A ver, parcero, aquí lo que hay que hacer es un gobierno de cohabitación. Nuevas elecciones libres. Maduro puede darle un carguito a Edmundo y a la María Corina. Y así nos evitamos viniendo venezolanos a Colombia, que ya es una berraquera, pues. Pero parece que el liderazgo de Estados Unidos hoy se percibe débil frente a la lucha democrática de los pueblos ante las dictaduras. A ver, un momentito. Aquí no va a haber anuencia por las anganadas de Maduro. No, no, no. La debilidad no es anuencia. Es solo un poquito de demencia. Sí, un poquito de demencia. Brasil no puede darle la espalda a sus amiguitos del foro de Sao Paulo. Y el Maburro es miembro de esta mafia de países zurdos. La izquierda no podemos dividirla más. Maburro es un man de la mafia de Sao Paulo. Hay que hacer otras elecciones para que lo vuelvan a elegir. El mundo civilizado hoy se suma a la protesta del pueblo venezolano en las calles, que hoy reclama respeto a su voluntad soberana y un cambio pacífico. ¡Fuera Maduro! Estados Unidos va a seguir defendiendo democracias en todo el mundo, en la luna y en el planeta Marte. ¿No es martes? ¿Es domingo? ¡Right! También vamos a defender a domingo, claro. Yo quiero respeto a la soberanía, a la soberanía del gobierno Maburro, claro. El Maburro es un burro, pero es nuestro burro, el burro de Sao Paulo.